Investigando la Realidad Bienvenidos nuevamente a Investigando la Realidad. Esta es la tercera parte de El Verdadero Origen de los Egipcios. En los dos programas anteriores de esta serie de tres, hemos analizado el origen poblacional y cultural de los egipcios. Vimos muchas pruebas que apuntan a su origen mesopotámico, concretamente en Sumeria. Ahora, en la última parte de esta serie de videos sobre la civilización egipcia, nos centraremos en su origen político-religioso. El contenido de este videoprograma nos involucra a todos nosotros, puesto que el modelo político-religioso que se originó en Sumeria echó profundas raíces en Egipto y en el resto del mundo, y de él se desprende el poder coercitivo que sigue manipulando a la mayoría de las personas hasta estos días. Presten mucha atención. La humanidad se ha gobernado a sí misma para perjuicio suyo. A pesar de que el sabio rey Salomón escribió estas palabras hace más de 3.000 años, hoy siguen siendo muy ciertas. Esta triste realidad tuvo un desarrollo veloz cuando el poder político y religioso se fusionaron, dando así origen a un sistema tiránico. Esto ocurrió en el sur de Mesopotamia, en Sumeria. Rápidamente, este sistema político-religioso se propagó al resto del mundo, principalmente a Egipto, creando la primera potencia mundial de la historia en manos de sus poderosos faraones. Estos famosos gobernantes tuvieron un comienzo muy peculiar, puesto que estuvieron rodeados de ciertas características que los relacionaron directamente con las élites gobernantes de Mesopotamia. Por ejemplo, en el video anterior analizamos el Serek, importante símbolo faraónico que contenía la fachada de nichos de un palacio real, cuyo origen arquitectónico fue Sumeria. En este programa analizaremos 6 importantes características político-religiosas de la élite egipcia que tuvieron su origen en Mesopotamia. El ícono del héroe domador, la masa ceremonial, la identificación del dios rey con el toro, la corona del Alto Egipto, la diosa vaca y la flor o rocetón. Dejaremos a la séptima y quizás la más importante característica para un futuro video. Si quieren saber cuál es, quédense hasta el final de este programa. Para entender mejor cómo se relacionan estas importantes características político-religiosas de la élite egipcia con Mesopotamia, es conveniente conocer un poco el origen de la estructura político-religiosa de Sumeria, la cual se esparció desde Mesopotamia a todo el mundo. En Sumeria, al principio de su historia, se utilizaban los términos de en, enciopatesi y lugal, significando señor, gobernante, sumo sacerdote y gran hombre o rey. Con estos títulos se nombraron a gobernantes de las primeras dinastías de cada ciudad. Por lo tanto, el título de rey o gobernante estaba fusionado al de sacerdote, no solo lingüísticamente, sino también por las funciones que cumplía. Él era el encargado de cuidar del pueblo y de mediar entre ellos y los dioses. Estos reyes sacerdotes contaban con el apoyo de los más ricos, poderosos e influyentes. Deseaban aumentar su dominio y controlar a las ciudades vecinas que pudiesen ser un rival para ellos. Algunos de estos primeros hombres con funciones político-religiosas fueron divinizados, llegando a constituirse en importantes personajes que ostentaron el rango de dioses. Los sucesivos gobernadores y sacerdotes de las primeras ciudades-estado fueron, en ocasiones, representados en posiciones orantes, los cuales fueron sometidos muchas veces por el poder centralizado de turno que iniciaron los primeros dioses gobernantes. El primero de estos dioses gobernantes que estableció este sistema y que se hizo muy poderoso en Sumeria, fue un hombre al que se le llamó de varias formas, siendo su nombre más famoso, Nemrod, como muy bien explica el libro de Génesis. Nemrod, que fue el primero que llegó a tener poder en la tierra, llegó a ser un famoso cazador y guerrero que se opuso a Jehová. Por eso existe un dicho, es como Nemrod, que fue un poderoso cazador y guerrero que se opuso a Jehová. Y el principio de su tiranía llegó a ser Babel, Uruk, Akkad y Kalné, en la tierra de Sumeria. De allí se fue a la tierra de Asiria y se puso a edificar a Nínive, a Rehobotir, a Kala y a Resén, entre Nínive y Kala, una gran ciudad. Nemrod, cuya identidad histórica iremos revelando de a poco, estableció un modelo de gobernación coercitiva que luego fue reproducido en todo el mundo, incluido en Egipto. Además, puesto que la élite gobernante que conquistó Egipto provenía no de África, sino de Sumeria, no es raro que, en ambos lugares, observemos un modelo político-religioso muy parecido en sus orígenes, como veremos con más detalle. ¿Cuál fue el lugar geográfico por el cual entró la élite que conquistó el Valle del Nilo? Hace muchos años ya que se viene señalando que una poderosa élite mesopotámica penetró en el Alto Egipto a través de las zonas llamadas Wadis. Estos Wadis son valles relativamente estrechos que facilitan el movimiento entre zonas montañosas que, de otra forma, serían muy difíciles de transitar. Dos Wadis famosos son el Wadi Amamat y el Wadi Baramisha. A través de estos llegaron los conquistadores que, con el tiempo, formaron las primeras dinastías faraónicas. Prueba de esto es la gran cantidad de imágenes grabadas en las rocas de estos Wadis, lo que sugiere, claramente, la llegada de los conquistadores utilizando barcas. Estas barcas tenían formas típicamente mesopotámicas, como analizaremos en breve. Además, un dato remarcable es que estas barcas, como vemos en estas imágenes, eran arrastradas con cuerdas por tierra seca desde el Mar Rojo hasta el Valle del Nilo, las cuales transportaban a la élite y sus posesiones. También en estas rocas se encontraron los primeros símbolos faraónicos, como el Leorus, que era el dios con forma de halcón, y el Serek de Narmer, el primer faraón. Estos y otros sorprendentes hallazgos datan de la parte final del periodo predinástico, justo en el momento en que hace aparición en Egipto una élite gobernante, supuestamente egipcia, pero que está llena de características mesopotámicas. Otro claro indicio de la llegada de la élite extranjera que dominó Egipto se observa claramente en un importante hallazgo hecho a principios del siglo XX. Se trata del cuchillo de Gebel el-Arak, de exquisita manufactura. Aunque en un principio se pensó que era de la zona egipcia de Gebel el-Arak, de ahí su nombre, en realidad hoy se adjudica a la región de Abidos, en el Alto Egipto, más precisamente a Um el-Kaabo, una importante necrópolis de los primeros gobernantes predinásticos de Egipto. Su datación de alrededor del 3300 a.C. es muy cercana al inicio de la primera dinastía de faraones. A pesar de ser una obra de arte, lo más destacado de esta pieza es la información que contiene. En un lado de la empuñadura se aprecia la conquista de un pueblo que llegó en barcas a las costas egipcias, venciendo a guerreros locales. Observemos que hay dos tipos de barcas representadas. Las de abajo, que tienen la forma típica de las barcas egipcias usadas en el río Nilo, y otros tipos de barcas diferentes representadas arriba de las otras, lo que se interpreta como las barcas vencedoras. Si prestamos atención con más detalle en las barcas de los conquistadores, nos daremos cuenta de que tienen un diseño típicamente mesopotámico, a diferencia de las otras barcas que vemos en el inferior del mango del cuchillo. Las barcas de la parte superior se asemejan a las mesopotámicas, como se puede observar por citar tan solo un ejemplo en este sello cilíndrico mesopotámico del periodo de Uruk. Notemos las similitudes. Ambas son de proa y popa elevadas, a diferencia de las barcas típicamente egipcias que, como estamos viendo, son mucho más cortas. Además, vemos que las popas de los barcos mesopotámicos poseen un refuerzo, algo que no se utilizaba en las barcas egipcias. También, del mismo periodo predinástico, se hallaron dos tipos distintos de embarcaciones representados en la famosa pintura del muro de la tumba 100 de Hieracómpolis. Aquí se aprecian cinco barcas típicamente egipcias y otra de distinto diseño, con la proa muy elevada, al estilo mesopotámico, pero con esta otra parte, semejante a las de las barcas de estilo egipcio. Es como si esta barca fuese un nuevo modelo que los conquistadores construyeron mezclando diseños egipcios y mesopotámicos. Aunque estas barcas de estilo egipcio parecen blancas, algunas estaban pintadas con distintos colores que se perdieron con el tiempo. En cambio, la del estilo mesopotámico era la única representada de color negro. ¿Por qué? Porque las barcas mesopotámicas, que estaban hechas de una madera menos impermeable que la de los egipcios, tenían que ser untadas con brea o alquitrán para impermeabilizarlas. De ahí, que la barca con proa elevada al estilo mesopotámico haya sido representada de color negro. Además, la brea o alquitrán se extraía, principalmente, del sur de Sumeria, así como de otras partes cercanas al Golfo Pérsico, como se sigue extrayendo hasta estos días. Es como mencionó Sir Flinders Petrie, según la revista Nature, del 1 de noviembre de 1924. La pintura de Hieracómpolis también muestra un barco negro con una proa muy alta, como los del enemigo en el marfil, refiriéndose al cuchillo de marfil de Gebel el Arac. Por último, y no menos relevante en la escena del cuchillo, es que ésta nos muestra el trágico final de los conquistados, cuyos cadáveres, que están flotando en el agua, son una pequeña muestra de lo que le depararía al ser humano su turbulenta historia. Investigando más profundamente la imagen de la figura humana que está en medio de los dos animales, notaremos que tiene características muy similares al hombre que se observa en el sello cilíndrico mesopotámico del periodo de Uruk, confirmando así el origen mesopotámico del cuchillo encontrado en el Alto Egipto. Esta importante imagen tiene varios nombres, por ejemplo, el maestro de los animales, el héroe domador, etc. Un dato no menor es que esta imagen aparece por primera vez en Egipto durante el final del periodo predinástico, al igual que todos los demás elementos que tienen características mesopotámicas. Una imagen parecida del mismo periodo se encuentra en la ya citada pintura de la tumba 100 de Hieracómpolis, que, junto con Abidos, también fue un importante centro político predinástico. De modo que, tanto en Abidos como en Hieracómpolis, se encontró el símbolo del maestro de los animales. ¿De dónde proviene la imagen de un hombre entre dos animales salvajes y quién era? Para saberlo, dirijámonos nuevamente a Sumeria, en donde esa iconografía ya era utilizada, como vemos aquí. Y no nos tiene que parecer extraño, puesto que allí se originó. Luego, a medida que la población del mundo se fue esparciendo, fueron llevando consigo esta simbología, habiéndose encontrado en diversos lugares, como en Susa, Creta y el Valle del Indo. También en Asia Menor, en un monumento hitita, como vemos en la figura A de esta imagen. Esta iconografía se encontró incluso en lugares tan distantes como el continente americano, como vemos en la figura B de esta imagen, que está extraída de tablillas que proceden de Aija, actual Perú, mientras que la figura C es del callejón de Huaylus, en el norte de los Andes. Estos antiguos pobladores americanos conservaron esta simbología gracias a que eran descendientes de familias que habían vivido también en Sumeria, y que luego emigraron durante la dispersión de las naciones varias generaciones después del gran cataclismo, el Diluvio. Esta importante figura se refiere a un antiguo héroe de Oriente Próximo, cuyos relatos se contaban una y otra vez. Se trata del legendario Gilgamesh, rey de la primera dinastía de Uruk. Según los relatos, una de sus heroicas hazañas fue luchar contra dos leones y vencerlos, lo que se constituyó en una de las representaciones favoritas de los artistas antiguos. Un punto a tener en cuenta es que los historiadores sitúan a Gilgamesh en el periodo dinástico temprano, varios siglos después de la datación del cuchillo de Gebel el-Arak, lo que es un error y, además, una discrepancia con los datos que presento. Pero esto se soluciona reinterpretando los datos con mayor exactitud y ajustando la cronología convencional, algo que ya se ha hecho y que presentaré en otro video. Por lo tanto, ambas caras del mango de este cuchillo demuestran claramente la conquista de un pueblo de origen mesopotámico sobre otro que residía en Egipto, señalando nuevamente a Sumeria como el lugar de origen de todos estos pueblos, como seguiremos analizando. Otro rasgo de la élite egipcia que tiene un evidente origen mesopotámico es la famosa masa ceremonial. En esta imagen que pertenece a la estela de los buitres de comienzos de la historia sumeria, se ve a una importante figura, el dios Ningirsu, destrozando cabezas con una masa. La misma simbología que se usó en Egipto para representar el poder del faraón, como vemos en la paleta de Narmer, el primer faraón. Tiempo después, en esta otra imagen que representa al faraón Den de la primera dinastía, se repite el modelo. Hasta en el cuchillo de Egebel el Arac se observa a un guerrero conquistador con una masa, lo que podría indicar que se trata de un jefe militar, mientras amenaza a uno de los vencidos. La referencia más antigua a la masa pertenece al poderoso dios Ninurta, otro nombre del ya citado dios Ningirsu, el cual tenía una masa legendaria denominada Sharur, que significa aplastador de miles. ¿Qué eran los miles que aplastaba? Los cráneos de los vencidos en batalla. Desde entonces, el dios Ninurta, más conocido por su nombre bíblico de Nemrod, dejó un modelo a seguir para los sucesivos gobernantes mundiales, como por ejemplo para Sargón de Akkad, como vemos en la estela de la victoria, mientras este golpea con la masa a un prisionero, probablemente al rey Lugal-Sagesi de Uruk. En esta foto tenemos otro ejemplo de la importancia de su existencia. Es la cabeza de masa que le fue dedicada al rey de Uruk, Gilgamesh. Es interesante que las masas de los primeros gobernantes egipcios, como la del rey Escorpión, aparecen en el Alto Egipto durante el Predinástico justo en el mismo momento y lugar en que aparece la figura del maestro de los animales, lo que demuestra la llegada en ese periodo de una élite extranjera, ya que ambos rasgos tienen evidentes características mesopotámicas. Sí, los primeros registros arqueológicos e históricos de la masa, tanto en su uso como arma primero y ceremonial después, se encontraron en Sumeria. De hecho, la masa fue un antecedente de los cetros con los que se relacionó la monarquía a lo largo de la historia y su uso ceremonial llegó hasta nuestros días, constituyéndose en otro elemento más que nos legó la civilización sumeria. Otra característica faraónica fue la identificación de los gobernantes con el toro. Volviendo a la paleta de Narmer, el primer faraón, vemos que una cola de toro está colgando de su cintura. Esto se hizo con el propósito de identificar al rey con este poderoso animal. Es más, en la historia egipcia se llamaba al faraón toro poderoso, como en el nombre de Horus del faraón Tutmosis III, de la dinastía XVIII. O también en la estela del faraón Merneptá, de la dinastía XIX. En la paleta de Narmer, vemos también a un toro envistiendo a un hombre, lo que representa al faraón venciendo a sus enemigos. ¿En dónde surgió esta costumbre egipcia? Creo que la mayoría de ustedes ya se imaginan la respuesta. En Sumeria. La costumbre mesopotámica de representar el poder de un rey con la figura de un toro, la observamos en esta imagen del periodo del Imperio Acadio, en donde se ve a un hombre con cuernos, orejas y parte inferior del cuerpo de un toro, luchando contra un león. Es muy probable que la figura represente a Gilgamesh, ya que, entre otros datos, a él se le llamó toro salvaje en la epopeya de Gilgamesh, la cual menciona que se enfrentó a leones. Por otro lado, aunque la expresión toro salvaje ya se usaba antes del tiempo del rey Gilgamesh, por ejemplo, con su antecesor el rey Dumuzi, es sólo a Gilgamesh que se lo representó luchando contra leones. En esta otra imagen se observan varias figuras importantes. En la izquierda, vemos nuevamente al hombre toro luchando contra un león. Al lado de él, vemos a una figura que es muy importante. Para saber de quién se trata, observemos estos extraños símbolos que hay delante de él. Traducidos al castellano, dice, poderoso cazador. ¿Recuerdan a qué importante personaje se lo llamó así? Sí, a Nemrod, poderoso cazador, el primero que llegó a tener poder en la tierra. De manera que estos datos nos sitúan ante el mismísimo comienzo de la historia político-religiosa del mundo y nos demuestran que la figura egipcia del rey asociado con el toro tiene su origen en Mesopotamia. Pasando ahora a la siguiente característica que analizaremos, notemos el uso del casco con cuernos que se observa en estas dos figuras, la del poderoso cazador y la de Gilgamesh, que llegaron a ser reyes de la primera dinastía de Uruk. Al principio, esta especie de corona consistió en un simple casco sobre el cual se fijó un par de cuernos. Más adelante, se magnificó esta corona, de modo que eligieron un soporte cónico más elevado al que adosaron varios pares de cuernos superpuestos para dar mayor impresión al observador. Así manifestaban su poder y jerarquía social, como vemos en esta corona que pertenece al dios Enki. Si comparamos esta corona sumeria con la corona del Alto Egipto, veremos la semejanza. Y no es de extrañar, ya que la corona del Alto Egipto se gestó a orillas del Golfo Pérsico, como vemos en esta imagen que pertenece a Susa, en Elam, vecina de Sumeria. Por lo tanto, la corona del Alto Egipto, denominada Heshet, también procede de Mesopotamia. Volviendo a la paleta de Narmer, que fue el primer faraón de Egipto, vemos en la parte superior dos rostros humanos con apariencia de vaca. Es la diosa Ator, la cual en un principio tenía también el nombre de la diosa Bat, por lo cual serían dos nombres para la misma diosa. Prestemos atención a este detalle. Vemos su cabello, que es muy frondoso y tiene forma particular, terminando en rulos o bucles. En muchas representaciones de la diosa Ator se la describía de esta manera, por lo que parece que era un rasgo típico de esta mujer. En esta otra imagen la observamos con la misma cabellera. Existe una gran cantidad de imágenes de esta diosa, lo que demuestra la importancia de esta mujer para los egipcios. ¿Por qué era tan importante? Porque para ellos era la diosa madre y se la representaba como una vaca que nutría con su leche a los reyes. Pese a que a muchos les cueste creerlo, la mujer que dio origen a la diosa Ator en Egipto fue Sumeria. ¿Cuál fue su nombre? El más conocido es Ninursag. Aquí la tenemos. Observemos como su cabellera es similar a la de Ator. De hecho, su cabellera fue tan importante que se usó como un símbolo de Ninursag, como vemos en estas imágenes. Muchos interpretan este símbolo como algo relacionado con los partos, puesto que ella se relacionaba con las labores de maternidad. Pero es evidente que el símbolo que se usó para identificar a Ninursag hace alusión a su cabellera. Su nombre, Ninursag, significa Señora de la Montaña Sagrada. Justamente a la diosa egipcia Ator la representaban frecuentemente emergiendo de una montaña, como vemos en esta imagen del Libro de los Muertos, en donde, además, se la representó como a una vaca. Por último, y para ir cerrando este extenso programa, hablaremos de la flor Horrocetón. Una de las pocas veces que aparece este símbolo en Egipto es, nuevamente, en el periodo predinástico. Como ya dijimos, la masa ceremonial es un invento mesopotámico y esta es la masa ceremonial del Rey Escorpión. Agrandemos un poco la imagen para analizar brevemente la parte principal del relieve con el que está cubierta. Aquí vemos a un hombre con la corona del Alto Egipto y con el símbolo de un escorpión en frente de su rostro. Por estos símbolos se le conoce como el Rey Escorpión. En sus manos tiene una herramienta para trabajar la tierra, lo que indicaría, junto con otras características, que se trata de una escena de apertura ceremonial de un canal de irrigación. También se puede observar la cola de toro que cuelga de su cintura, identificándolo con el concepto mesopotámico del poder real, como ya hemos analizado. Lo que quiero es centrarme en este otro símbolo que tiene la forma de una flor o rosetón. ¿Qué significa? La mayoría de los estudiosos coinciden en que el rosetón se relaciona con el concepto de realeza divina. Por lo tanto, el rosetón junto al escorpión se lee como Rey Escorpión. En esta otra imagen, esta vez de la paleta de Narmer, vemos a este servidor que tiene el rosetón y sandalias en sus manos. A este servidor se lo llamaría el portador de las sandalias del Dios Rey. Es revelador que la imagen del rosetón la encontramos, como ya se imaginan, también en Mesopotamia. Por ejemplo, en esta imagen, que pertenece a un jarrón encontrado en Sumeria del periodo Protoelamita. Algunos dicen que esta figura representa a la diosa Inanna, otros ven aquí a Gilgamesh, siendo esta última opción la más probable, ya que, entre otros datos, la flor de cinco, seis o más pétalos, siendo un derivado de la estrella de ocho puntas, como vemos en estas dos versiones de la misma escena, no era un símbolo exclusivo de la diosa Inanna, como comúnmente se cree, sino un título de dios o diosa, cuyo origen sería el signo Dingir, que identificaba al dios supremo Anu. Sea como fuese, de lo que sí no hay dudas es que tanto Gilgamesh como Inanna ostentaron tanto el título de rey y reina, como así también el título divino de semidios y diosa, fusionando de esta manera lo político con lo religioso y demostrando que el rosetón que usaron los egipcios al final del periodo predinástico provenía de Mesopotamia. Ya hemos analizado seis de las muchas características egipcias que tienen su origen en Mesopotamia. Recuerdan que les dije en la introducción que había otra característica muy importante que la mencionaría al final de este video. Esta importante característica es el origen mesopotámico del dios Osiris, que, como también dije al principio, lo desarrollaré más adelante en otro video. Existen muchos datos más que, si los llegase a desarrollar ahora, este video programa duraría varias horas. Los datos que presenté en este y en los anteriores video programas son suficientes para conocer que el origen de los egipcios no estuvo en África, como enseñan en las escuelas, sino en Sumeria, tierra de la cual, como indican muchas evidencias, se esparcieron las primeras familias después del mayor cataclismo que sufrió la humanidad, el gran diluvio. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo video programa. Si te ha gustado este video, recuerda hacer clic aquí y, si aún no lo has hecho, suscríbete. Les ha hablado Conflicto Cognitivo en Investigando la Realidad Conflicto Cognitivo Conflicto Cognitivo Conflicto Cognitivo A 150